Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos impartiendo desde Fundación La Bomba de Miel, seminario destinado a revisar la vida y la obra de Joseph Beuys en torno a su obra de artista, a toda su trayectoria, a toda su participación en el arte como uno de los artistas fundamentales de lo que podemos entender como el arte postmoderno. Estamos haciendo este seminario en torno, estamos haciéndolo girar en torno a los libros que tenemos en nuestra biblioteca, en Biblioteca Fabio Dicamosi, que es una colección de libros que tenemos aquí en Fundación La Bomba de Miel. En esta biblioteca tenemos varios, numerosos libros acerca de Joseph Beuys y algunos escritos por el propio artista. Estamos entonces analizando esta bibliografía, estos libros que tenemos en la biblioteca y a partir de ello vamos expandiendo nuestro análisis y buscando otro tipo de conocimientos, relacionando algunos materiales específicos, buscando conocimientos alternativos, conocimientos transversales, conocimientos oblicuos. Hemos comenzado este seminario con una primera parte que giró alrededor de un libro específicamente biográfico, una biografía acerca de Joseph Beuys, escrita por Heiner Stackelhaus, una biografía parecida a un año después de la muerte de Joseph Beuys y que estuvo de alguna manera supervisada y también autorizada por el propio Beuys en un trabajo de colaboración con Heiner Stackelhaus durante la investigación, en la edición y el diseño del material a publicar y cómo publicarlo. Asimismo, leímos en la segunda parte de este seminario el libro también titulado Joseph Beuys, igual que la biografía de Heiner Stackelhaus, en este caso el segundo libro que leímos, Joseph Beuys, de el autor francés Bernard Lamarché Badell, un libro sistemático publicado desde el sistema del arte en torno a la crítica de arte y un libro que plantea, en primer lugar, una autoría compartida de Bernard Lamarché Badell con colaboradores que, bueno, no nos dice específicamente quiénes son, pero sí nos aclara que uno de esos colaboradores fue el propio Joseph Beuys. Un libro interesante, igual que la biografía, para analizar algunas visiones sobre aspectos específicos de la vida y el obrar de Joseph Beuys que, según el punto de vista desde donde se los mire, por lo general cambian y en muchas ocasiones cambian de manera radical, cambian en sus opuestos, digamos. Lo que Beuys tenía y tiene es eso, que según cómo se lo mire es cómo se lo encuentra. Beuys plantea algunas cuestiones, si no todas, las problemáticas que ENARTE ha propuesto en torno a la idea de datos, a datos que se conciben, se conforman y de muchas maneras se confirman según los intereses y nuestras predisposiciones, esos intereses que tengamos, nuestras predisposiciones a buscar razones en la obra, en la vida, en el obrar de Beuys que justifiquen nuestras propias tesis. A Beuys no le interesaba ser una verdad, de hecho no trabajó con la verdad, sino que trabajó a partir de la verdad, de manera en verdad y hacia lo verdadero, que es como nos legó todo este trabajo de su vida, todo el trabajo de su vida que empieza siendo citado por el propio Beuys cuando era muy niño. Cuando era muy niño, Beuys pone ahí el inicio de su trabajo como artista. Estamos entonces haciendo eje en estos libros, hemos venido haciendo eje en estos libros para la primera y la segunda etapa de este seminario y ahora en la tercera etapa de este seminario estamos haciendo eje en el libro también llamado Joseph Beuys y que lleva un subtítulo, Ensayos y Entrevistas. Es un libro de Bern Kluser, en realidad Bern Kluser es el editor de este libro, un editor que bueno, también a su vez, escribe un prólogo y una introducción y luego hace una selección de tantos escritos de Joseph Beuys y algunos colaboradores como entrevistas que Beuys vio a lo largo de su vida. En la primera parte lo que pudimos analizar y lo hicimos profundamente fueron algunas tensiones que existen según quien cuenta la vida a modo biográfico, a modo de biografía, de Joseph Beuys y también según en la época en que se cuenta esta biografía. Las biografías de Beuys no son las mismas, en primer lugar, según quien cuente, según quien haya investigado y según quien escribe y publique, pero también difiere eso, además, según en el momento en que se haga. Avanzó mucho la noción acerca de biografías de artistas, tal vez incluso la disciplinariedad acerca de lo que entendemos como biografías de artistas, desde finales de los años 80, cuando aparece esta biografía de Heiner Stakelhaus que leímos, hasta el día de hoy. Avanzó mucho, cambió mucho, evolucionó mucho, son muchas las maneras y muy nuevas también en torno a aquella idea en plena transición de finales de los años 80 de las biografías de artistas. En ese momento ya era una manera de escribir acerca de los artistas y de sus vidas, en relación a sus obras y a sus obrares, algo ya en crisis, para lo que había venido siendo, lo que podemos entender hoy, como la biografía clásica de artistas, que existió hasta aproximadamente mediados de los años 70. Hoy tenemos otro tipo de biografías, y la de Heiner Stakelhaus fue una biografía en el momento intermedio, en el momento de crisis de la primera noción de la biografía, de eso que hoy entendemos como las biografías de artistas a modo clásico, las biografías clásicas de artistas. En los finales de los años 80 ya estaba en crisis y la biografía de Heiner Stakelhaus es una típica biografía acerca de Beuys, que hay algunas otras que manifiestan esa crisis, donde ya no buscan la verdad, ya no buscan lo que en verdad pueden afirmar, sino que están en búsqueda de lo verdadero que pueden proponer. No obstante, están como a medio camino todavía. Es una biografía que está un poco a medio camino en todo sentido. Hicimos ese análisis, analizamos crítica y yo diría que muy profundamente todo lo que Heiner Stakelhaus nos contó en su biografía. Y luego hicimos lo mismo con el texto de Bernard Lamarche Badel, quien analiza a Beuys a partir de una noción sistemática, de una noción de la crítica de arte, una crítica funcional al mercado de arte, en este caso al mercado tanto privado, que podríamos entender al mercado más relativo a lo corporativo financiero, como a los mercados públicos, los mercados relativos a las instituciones públicas culturales, a las cuales, a estos dos mercados en realidad, está muy cercano Bernard Lamarche Badel en el momento en que escribe, en el momento en que investiga y que escribe y que publica este libro acerca de Beuys, que es el año 1984. Bernard Lamarche Badel nos propone una hipótesis arriesgada que lo saca del lugar disciplinal y correcto de la crítica de arte y lo lleva hacia un riesgo de investigación que no corre solo, sino con sus colaboradores y que, bueno, va de a poco llegando a algunas conclusiones y finalmente a partir de la inclusión de algunos textos de entrevistas a Joseph Beuys, logra afirmar como tesis o de alguna manera logra proponer como tesis, diría yo que, por lo menos desde nuestro punto de vista, aquí en este seminario, logra realmente imponer, establecer como tesis. A su vez, y así como lo acabo de decir, tenemos un punto de vista aquí en este seminario que es el que está guiando esta selección de libros, su ordenamiento, o sea, cómo vamos a ir leyéndolos y qué es lo que de esos libros estamos rescatando y qué otras cosas estamos dejando pasar, estamos anulando o estamos literalmente no prestandole atención. En esta tercera etapa estamos leyendo entonces este libro editado, publicado por Bernd Klusser, Bernd Klusser. Es un libro en el que Klusser tiene una muy pequeña aparición en el prólogo y en la introducción y luego lo escuchamos a Beuys en primera persona, tanto en sus textos como en los textos que devienen de las entrevistas que le hacen numerosos y diferentes tipos de profesionales en artes, en diferentes épocas también. Vale aclarar eso, ¿no? O sea, es una revisión, una selección que revisa diferentes épocas de entrevistas a Joseph Beuys desde los inicios hasta algunos pocos meses antes de su muerte. Bernd Klusser nos permite, a partir de esta selección y de una traducción bastante buena, podríamos decirlo, en términos de que es bastante cercana al lenguaje de las letras en artes que es de Miguel Salmerón. Este libro que está publicado en la Editorial Síntesis en Madrid en el año 2007, tiene entonces la traducción, es una traducción del libro original de Klusser hecha por Miguel Salmerón. Es una traducción que conoce del lenguaje del arte, que conoce de las letras en artes y que podemos entenderla en ese sentido interesante y muy buena a los fines de que no se va, no se aleja de ciertas exactitudes que Beuys maneja en la complejidad de su discurso, en la complejidad del uso de las palabras en el idioma original, que es el idioma alemán, en su caso. Bueno, escuchamos entonces a la voz de Beuys de una manera bastante fiel, si se quiere, ¿no? Por supuesto, esta es una opinión mía, esta es una opinión de este seminario y habrá que ver cada quien qué opina respecto a esta traducción. Escuchamos entonces la voz de Beuys y a partir de eso nuestra propuesta es que generen ustedes su propia noción de Beuys. En esta tercera parte no estamos haciendo grandes comentarios, aunque en cada audio hago esta misma introducción para estimular y tal vez para repetir y de esa manera establecer cierto tipo de concepto y, bueno, de muchas maneras también buscar que eso quede fijado, ¿no? Fijar esos conceptos en torno a que a Beuys no se lo puede tomar de ninguna manera, ¿no? como verdad, tampoco lo que él hizo como algo en verdad y difícilmente hoy incluso lo podamos entender como verdadero, ¿no? A Beuys, a lo que hizo, a lo que propuso, a lo que de él se ha dicho a lo largo de estos últimos 30 años. Beuys es un estado mental, Beuys es una manera de pensar, Beuys es una manera de establecer problemáticas que ha estado siempre ligado a algo que hoy entendemos muy claramente como la post-verdad y es un artista que tiene, en ese sentido, la potencia de este presente, de esta actualidad, de esta post-contemporaneidad en el arte. En ese sentido es que entonces queremos escuchar la voz de Beuys en esta tercera parte del seminario de una manera directa, sin que yo intervenga tanto, sin que pueda decir tantas cosas al respecto de él y que podamos entonces encontrarle una manera de equilibrio a todo lo que hemos venido escuchando, tanto en la voz, en los textos de Heiner Stakelhaus como en la voz y los textos de Bernardo Amarche Badel analizados aquí por nosotros en este seminario. O sea, tres voces, podríamos decir. A partir de ahora, entonces, de escuchar a Beuys, podemos ver y mirar, es decir, poder concientizar esas voces de una manera personal. Encontrar nosotros nuestra propia imagen y nuestro propio perfil de Beuys, nuestra propia figura de Joseph Beuys. Vamos entonces a continuar leyendo de este modo el próximo texto, es el texto número 8, que lleva por título James Joyce, cita de Beuys en una entrevista con Heiner Bastian y Janet Simen. Esto ocurrido el 8 de agosto de 1979. Es un texto muy corto, así que lo leeré y daré cierre ahí al audio, o sea, terminaré de leer el texto, daré cierre al audio y continuaré luego con el próximo audio que va a tener que ver con el texto número 9 que lleva por título Me subí a este tren una entrevista de Joseph Beuys con, por, perdón, Arpa Pierre el 2 de noviembre de 1979, ¿no? O sea, no da el autor, sino el lugar donde aparece la entrevista. Antes de eso, o sea, una vez que lea este texto 8 ahora, les voy a dejar la imagen de lo que aparece aquí en el libro de Bernd Kluser, una imagen que se refiere a este escrito de Beuys manuscrito con una intervención por encima, por decirlo de algún modo, ¿no? Esto se llama, lleva por nombre esta obra, esta pieza, Joyce con trineo y es del año 1985. es una obra que, digamos, es previa, ¿no? a la muerte de Beuys, es una de las últimas obras de Beuys. Vamos entonces, es de la colección Kluser, perdón, me estaba olvidando de eso, ¿no? Es de la colección del autor, colección privada del autor. Vamos entonces con el texto 8, James Joyce, cita de Beuys en una entrevista con Heiner Bastien y Janund Simen, 8 de agosto de 1979. Dice, sí, existe un paralelismo y me he identificado con Joyce porque pienso que las cosas que cambian la totalidad del mundo pertenecen a nuestra conciencia y estas cosas han de ser realizadas pues no se puede estar por debajo de esa pretensión. Pero si se quiere algo así hay que cuidar de que estas cosas estén vivas y que de ellas irradie realmente algo. Uno no debe abandonarse detalladamente a los criterios formales y estilísticos sino, como artista, sólo al principio vital de la cosa como materia viva. Si no, en este caso, si no se alcanza esa materia viva, la cosa misma se destruye. Quiero decir que ese principio modificador del mundo ha sido decisivo para mí como ingrediente, como materia y puede decirse que también como medicina dinámica. que no se alcanza que no se alcanza la cosa. Gracias.